Gloria a Dios, voy a hacer otra pregunta, cuando falas portugués, no vamos a falar portugués, Dios les bendiga mucho amada iglesia, para mi es un gran privilegio, una bendición poder estar en esta mañana, en esta casa de Dios y puerta del cielo, porque cuando entramos a la casa del Señor, la Biblia dice que entramos por sus puertas con acción de gracia, hasta sus atrios con alabanza, y cada vez que yo entro por esa puerta y siento el loberto, mi corazón vibra, mi espíritu se regocija, se llena, porque estamos creados para adorar a Dios, fuimos creados por Dios para que le adoráramos, y la adoración, no vengo a hablar de adoración en esta mañana, pero sí que siento en el espíritu decirte esto, la adoración es un estilo de vida para nosotros, y son muchas las pruebas y las dificultades que enfrentamos en los días, los tropiezos, las situaciones que tenemos que enfrentar, que vienen directo a chocar con nuestro, con nuestra adoración, que no es nuestra sino es para Dios, yo sé que esta es una iglesia que adora y loba al Señor, y cuando hay una iglesia que alaba y glorifica al Señor, el diablo se levanta, pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor en esta mañana, que cada vez que el diablo se levante, no se levanta para prevalecer, sino para caer con mucho más precioso, porque hay una palabra ahí en la Biblia que dice que a través de la alabanza de su pueblo se mueve el poder de Dios, y cuando el poder de Dios se comienza a mover, no hay resistencia de las tinieblas, gloria a Cristo, bien hermanos para los que no me conocen, o no nos conocen, mi nombre es Yuris Lorenzo, blanco de apellido, pero cubierto con la sangre de Jesucristo, somos pastores en la isla de Cuba, y vengo acompañado de mi esposa, la mujer más bella que existe sobre la faz de la tierra, yo nunca me canso de hablar de mi estrella, y tengo una esposa que se llama Estrela, y el único que tiene el privilegio ese y esa bendición de tener una estrela guerrera, soy yo, porque se llama Estrela Guerra, y es una mujer guerrera, de verdad, yo le digo a usted, que para vivir o morar donde moramos, o te metes en el tiempo de guerra espiritual, y peleas, o si no, no prevaleces, vengo de un lugar donde predicar el evangelio se hace difícil, yo quiero hablar hoy, pero quiero también recordar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y hablar del evangelio en Cuba, porque vengo de un país comunista, donde el comunismo no quiere saber de cristianismo, donde por muchos años se ha prohibido predicar el evangelio de Jesucristo, somos pastores en la provincia de Camagüey, Cuba, ahí estamos pastoreando una iglesia de 567 miembros, y estamos trabajando con 76 misioneros, 76, ¿sabe cuál es la visión? 5,000 misioneros para Cuba, y yo sé que esta es una iglesia misionaria, yo sé que hay un corazón misionario en esta iglesia, y tanto es así, que cuando yo hago estas cosas, y doy testimonio de lo que Dios está haciendo, porque a la vez que trabajamos con estos 76 misioneros, Dios abrió finalmente 5 puertas de 5 prisiones en Cuba, y ese es como lo estoy hablando, Dios abrió 5 puertas de 5 prisiones en Cuba, después de 40 años orando, no voy a pensar que fueron dos días, 40 años orando, porque Dios abriera esa puerta, varias veces nos sacaron y nos botaron, ustedes adentro, fuera de aquí, ustedes no pueden estar aquí, porque no podemos predicar el evangelio, no hablar de Jesucristo, no podemos, pero a Dios le plació, y cuando Dios dice, si, hasta el diablo obedece, así que dile a tu hermano, cuando Dios ordena, cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece, cuando dice amén esta mañana, así que no te preocupes por lo que diga nadie, no te preocupes por las noticias que estás escuchando, cuando Dios ordena, no hay diablo que se reciba, hermanos, y hace dos años aproximadamente, entramos finalmente a esas prisiones también, y para la gloria del Señor hoy, hay más de 1600 presos que tienen a Cristo en su corazón, yo vengo de un país donde predicar el evangelio tiene un alto precio, porque cuando usted está predicando, la policía está dentro de la iglesia, escuchándole como se está falando, si no se fala algo que es en contra del sistema, no se va a presionar la misma hora, yo vengo de un país que para predicar el evangelio usted tiene que pagar el alto precio, porque para poder morar en Cuba usted tiene que estar sujeto allí a lo que establece, y lo que está normado o racionado para vivir en Cuba, y nosotros el año pasado hablábamos de esto, de cómo se vive en Cuba, de lo que implica vivir dentro de una isla de aquí cada vez que yo llego y veo tanta comida, wow, yo digo, cómo está la comida y cuánta gente llora por un plato de comida, nosotros vivimos racional, con cinco libras de arroz para el mes, cuatro libras de azúcar para el mes, cinco huevos para el mes, cuando usted se come diario, una libra de olio para el mes, si a usted lo pegan con una libra de carne de vaca va preso para la cadera, sí, 30 años, prohibido, es para turismo y exportación a carne, el salario de un misionario en Cuba, 10 dólares al mes, nosotros vivimos por la fe en Jesucristo, caminamos días interminables predicando el evangelio, nos sacan de un lugar, vamos para otro, aquí no pueden hablar, vamos para otro lugar a hablar, pero no paramos de predicar el evangelio, porque tenemos una misión expresa de parte de Dios de hablarle a la vida de que Jesucristo es la única esperanza, estamos acostumbrados, mucha gente me dice, cómo viven, no vivimos, sobrevivimos, otros nos dicen, por qué no se quedan en América si ya están aquí, fácil es quedarse, pero yo tengo un llamado de Dios para predicar el evangelio, y cuando yo vengo aquí hay 76 que están esperando por mi regreso a Cuba, porque cuando vengo a este país, vengo como el águila, sobrevuelo sobre las naciones, voy en busca de la comida y regreso, porque hay un pueblo que está predicando y que está esperando también por nosotros, este año que pasó, nosotros estuvimos en esta iglesia, y yo le doy mil gracias al Señor por sus pastores, porque ese hombre de Dios y su esposa, y cada uno de los pastores de esta iglesia, y los líderes, y ustedes, cada uno de ustedes, si no lo sabían lo van a saber ahora, ustedes están de continuo en las oraciones de las iglesias y los misioneros en Cuba, ¿sabe por qué? Nunca se nos olvidan sus nombres, nunca se nos olvida pastor, el día que usted habló con nosotros en privado, el asunto que usted conversó con nosotros, que no lo hablamos tampoco, que era un asunto personal, eso lo tenemos de continuo, y no paramos hasta que no dé la respuesta, y la respiro, oiga bien como nosotros hablamos en Cuba, Señor, no aceptamos el no, sino el sí por respuesta, desafiando para alcanzar los propósitos de Dios, porque el reino de Dios se hace fuerte, y solo lo van a arrebatar, ¿quiénes? los valientes, ¿cómo se fala en portuguesa? Valientes, ¿no? Entonces, no te desanimes, hay un grupo de intercesión en la iglesia llamado Torre Fuerte, Torre Fuerte intercede 24 horas al día, 24 horas al día, por 7 días a la semana, por 30 o 31 días al mes, por 365 días al año, de continuo, no se para, hay un grupo de más de 60 mujeres, que viven de Joelios, por turnos, mi esposa trabaja directamente en el área de intercesión y guerra espiritual, entramos a los lugares altos donde vamos a plantar iglesias, y vamos a plantar misiones, primero vamos sobre los lugares, intercedemos sobre ese lugar, después llegamos y hacemos caminatas sobre ese lugar, caminatas de oración, después surgimos ese lugar con aceite, declaramos allí, atado el hombre fuerte de ese lugar, declaramos el Señor y la presencia del Espíritu Santo sobre esas oración, y después venimos y le sacamos el botín, después de atar el día, este año que pasó, ¿ustedes entendieron lo que estoy falando? Amén, señor, este año que pasó, esos pastores abrieron la puerta de esta iglesia, y ustedes, y quiero que sepan que los 76 misioneros en Cuba fueron sustentados por su oferta, con 5 meses, fueron sustentados, eso fue una gran fiesta para la iglesia y para los misioneros, ¿sabe qué? Porque nunca antes habíamos logrado llevar sustento para tan largo plazo, cada vez que hemos regresado de aquí de América, siempre vamos con 3, pero nunca 5 meses, yo me quedé asombrado porque, sí, vamos, predicamos por las iglesias, y ha sido de gran bendición, pero tenemos también que pensar que al regreso debemos de costearnos el boleto de regreso, estoy explicando, pastor, perdone, porque usted tiene que conocer, y yo tengo que dar reporte de lo que usted puso en nuestras manos, y yo tengo que hablar la verdad, porque si hablamos la verdad, estamos a bien con el Señor, pero dice la Biblia que los mentirosos no van a entrar al regreso, ¿no es cierto? Y nosotros costeamos el salario, el boleto de llegar aquí, porque Cuba nos vende un boleto por un mes, y al mes perdemos ese boleto, y tenemos que sacar otro boleto, entonces prácticamente tenemos que volver a hacer la misma inversión, y ahí es donde se nos pone un poco difícil, pero por esa misma razón más, nos cobran dos veces, tanto aquí en el aeropuerto como cuando llegamos a Cuba, los equipajes, entonces, pero a pesar de eso, nosotros cada vez que vamos, siempre llevamos los presentes, para niños, la ropa interior de niños, de niñas, todas esas cosas que con tanto amor los hermanos siempre vienen y los traen, nosotros los llevamos, y eso ha sido fiel, este año que pasó pudimos llevar dos, tres vestidos de quinceañeras, porque en Cuba es difícil celebrar los quince de una niña, y entonces la iglesia ha ido recuperando esos vestidos, porque nosotros cuando venimos llevamos alguno para allá, y vestimos a esas niñas, y ahí se les tira la foto, se les llevamos balones, ¿no? Se dice balones, los globos, y le adornamos un local que tenemos allí pequeño, pero se lo adornamos y ellas fican felices, ¿qué hacemos? Llevamos algunas muñecas, ¿sabes? Bueno, muñecas para las niñas, allá, no solamente las niñas quieren muñecas, ¿sabe cuál es el mayor regalo para una quinceañera en Cuba? Que Dios le conceda tener una muñeca, porque nunca la han tenido, ¿es como se dice? Entonces, yo les explico estas cosas, porque a veces no entendemos el tamaño, la magnitud de la bendición que resulta en que ustedes hayan sido canal y sigan siendo canal de bendición para la obra misionera en Cuba. Hoy yo vengo a dar reporte de esta verdad, y darle gracias a Dios porque la iglesia sigue creciendo, el ministerio sigue extendiéndose. Le he dicho al pastor, quiero que vayan a Cuba. ¿Por qué queremos que vayan? Para que vean, para poderlos llevar, para decirles, mira, es aquí, vamos allá, y puedan conocer la verdad que hoy estamos hablando y la realidad de lo que vivimos en Cuba. Hermanos, yo sé que en esta mañana tengo una gran responsabilidad, y la gran responsabilidad se llama predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque hoy me invitaron a este servicio, y yo creo que es un servicio misionario, ¿no? Culto misionario. Yo vengo de ese trabajo, de hacer misiones. Y cuando un hombre o una mujer de Dios entiende por quién fue llamado, usted tiene que vivir una vida enfocada en lo que es. Y muchas son las aflicciones del ruto, dice la Biblia, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Cuando un hombre de Dios se levanta para servir, oiga bien, el infierno se levanta para tratar de impedir. Cuando un ministerio se levanta para tratar de establecerse y expandirse, el diablo se levanta para tratar de estorbar. Y yo vengo a hablarte en esta mañana, iglesia, porque he estado orando en estos días, tenemos un pacto con el Señor hace 23, 24 años, porque llevamos 26 años en el pastorado en Cuba, pero 23 años nosotros establecimos un pacto con nuestro Dios. De todos los días a las 3 de la mañana nos levantamos a buscar su rostro. Y estamos ahí desde las 3 de la mañana buscando el rostro del Señor, buscando la dirección del Espíritu Santo, porque si usted no busca la dirección del Espíritu Santo en Cuba, ahí están los brujeros, los macumberos, te van a desafiar a la puerta de la iglesia. Los brujos literalmente van a ayunar sobre las montañas para destruir, para ir contra la iglesia, contra los pastores, las esposas de los pastores. Varias esposas han muerto, porque piensan, qué juego. No, 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 no. Nosotros estamos lidiando con principados que operan a nivel de naciones. Ahí vienen los sacerdotes del budú de Haití, ahí vienen los de Santo Domingo, vienen los de Puerto Rico, vienen a consagrarse a Cuba. Nosotros hemos estado intercediendo y guerreando sobre los lugares altos donde hacen las consagraciones y los sacrificios en Cuba. Y hemos visto de la manera en que ellos lo hacen todo. Pero hemos entendido que la guerra espiritual es necesaria para poder vencer contra las artimañas del diablo. ¿Cuántos están de acuerdo con nosotros? Por eso te estoy hablando hoy, porque a veces nosotros no entendemos en un momento lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y somos confundidos por el diablo. Y te hace creer lo que realmente Dios no quiere que aconteja en tu vida. Y muchos, en estos últimos días y en estos últimos tiempos, si fuera necesario, dice la Biblia, van a ser confundidos. Y yo quiero que tú toques a tu hermano y le digas, oye, no te vayas de este lugar, tócalo ahí. Fica aquí, tócalo ahí, tócalo. Señor, no te vayas. ¿Cuánto me estás entendiendo el español en este mañana? Yo sé que lo que están hablando va a venir directamente, quizás, a los que estés sintiendo. Pero tú no puedes vivir en Cristo por sentimientos, sino por convicción. Y aquí, para poder permanecer, hay que estar convencidos. Firmes. Arraigados. Raíces profundas. Cada vez que el diablo te trata de mover de un lado para otro, lo único que va a provocar es que se te debiliten las raíces. ¿Me está escuchando? Y cada vez que se debilitan las raíces, el árbol fica pequeño, no va a crecer. Por lo tanto, va a estorbar el fruto. Y tristemente, el diablo que estos últimos días está removiendo a muchos. Y está tratando de sacar del lugar donde Dios lo puso. Ven, llora de aquí, que tú no sirves aquí. No, 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 este no es tu lugar. Yo vengo a decirte de parte del Señor en esta mañana, cuidado con lo que estás pensando en estos días. Yo vengo a alertarte de parte del Espíritu Santo. Yo no sé si usted puede tomar esa palabra en esta mañana. Porque yo le digo, Señor, la verdad, yo no vengo a hablarte lo que yo pueda estar sintiendo, sino lo que el Espíritu Santo me está brindando. Es lo que vengo a decirte de parte del Señor en esta mañana. Y yo le dije, Señor, yo no quiero ir si tú no vas conmigo y no me muestras lo que debo de hablar. Porque no quiero hablar conmigo, sino habla tu, fala tu, Señor. Y es una batalla que quizás estás enfrentando en estos días. Y en momentos te estás sintiendo quizás desanimado, te estás sintiendo quizás opresionado. Esto te está robando el sueño. Te estás quitando el sueño a uno de las noches. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor, descanse en Dios. Espere en Dios. No dejes que esto te desesperes. No dejes que esto te saque del momento y te haga tomar decisiones. Que Dios no te ha dado permiso para que las tomes. Y aún esa batalla que estás enfrentando es necesaria, porque en esa batalla Dios te va a mostrar tu verdadero carácter. Tu verdadero carácter. Aleluya, Señor. Aleluya. Porque tocante a ti. Porque tocante a ti. Porque tocante a ti. Ya tú hubieras tomado otras decisiones. Mas tú no sabes por qué permaneces. Aleluya. Aleluya. Así es. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. No te vayas. No te vayas. Y si estás tomando, escúchate. Y si estás por tomar decisiones, espera. Wait. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén. Y si no puede decir, amén, siquiera diga, uy, uy, uy. Entonces dice amén. Amén. Hace apenas una semana perdí, perdí, no la perdí, si no se fue mi hermana con el Señor. Estando yo aquí en América. Fue un golpe difícil. Porque en menos de, bueno, mi familia se ha ido en menos de nada. Perdí mi papá, mi mamá, dos hermanas seguidas en un plazo de catorce días se fueron dos hermanas mías y ahora una tercera. Estamos, estamos metidos en una batalla espiritual. Y nosotros cuando entendemos, estamos tranquilos. Porque yo no le temo al que puede matar al cuerpo. A ese yo no le temo. Yo le temo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y puede enviarla al infierno. A esa hay que temerlo. Y yo sé en quien hemos creído. Yo estoy preparando, ¿me sabe para qué? Para el cielo. Yo estoy preparado porque yo sé en quien he creído. Yo no nací en un hogar cristiano, yo era militar. Para mí Dios no existía. Tuve que conocer a Dios por dolor. Yo vivía a Dios, como digo yo, cuando ya no había solución. Y Dios Cristo, ahora te voy a enseñar lo que es el verdadero evangelio. Yo camino ahora por lo que me diga el Señor. Por eso, iglesia, tú no viviste en Brasil ni en la parte donde te trajo el Señor para que ahora puedas estar tomando decisiones que no están en el orden de Dios. y yo voy a hablar conforme a lo que el Espíritu Santo me va a ministrar. ¿Sabe por qué? Mujer, mujer, que está aquí, si tú supieras quién eres, si tú supieras quién eres, no seguirías cuestionando tu verdadera personalidad o tu manera de mirar las cosas. Detente un momento y mírate en ese espejo y dile Señor, esa soy yo y hoy yo tomo mi verdadera identidad. Hechos capítulo 20, capítulo 20, verso 24. Cuando glorifican al Señor. Alaba que Él vive. En Cuba nosotros decimos ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre Gloria. Entonces vamos a ver ¿Quién vive? Cristo. No, cinco dijeron eso. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre Gloria. Y a su nombre Gloria. Y ahora se dice y a su pueblo en victoria. Amén. Número uno ¿Quién vive? Cristo. Número dos y a su nombre Gloria. Y a su pueblo en victoria. ¿Es así? ¿Ensayamos? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre Gloria. Y a su pueblo Gloria. Es ahí. Gloria. Cada vez que nosotros nos levantamos nos levantamos para proclamar que estamos en victoria. Aleluya. Que estamos en Cristo. Y el que vive en nosotros Cristo. Aleluya. Entonces siempre le decimos alaba que Cristo vive. Aleluya. Hechos 20-24. ¿Usted tiene el texto allí? Atos. Atos. Atos 20-24. ¿Verdad? Ahora está hablando en español Atos 20-24. Atos. Atos. Atos 20-24. Atos. En español es hechos. Hechos de los Apóstoles. Atos. Que habla o relata lo que sucedió o la historia de los Apóstoles. Atos. Atos. Hechos 20-24. Atos 20-24. Ok. ¿Está aprendiendo español? Vamos a hablar español y portugués. Aleluya. Cuando usted lo tenga puesta no ficar de pie. Vamos a cambiar de posición. Ya vamos a comenzar a calentar los motores. ¡Sí, señor! Yo quiero venirte a desafiar. Yo voy a desafiarte en esta mañana. Oye, bien, iglesia. Un desafío para nuestras vidas. Porque a veces estamos ahí y ficamos sentados y estoy así, mire, de orilla, no quiero. Compromiso. No, no, no. Yo no puedo. Yo no tengo. No, no, no puedo. No, no, no. Espere, sí, un momento. Yo vengo a falar en esta mañana de que Dios te creó con propósito. Dios te hizo con un propósito. Dios te aún te escogió desde el vientre de su mamá. Cuando usted estaba allí, el embrión fue formado, dice la Biblia, que mira, Dios se estaba olhando con ese embrión. Y dijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Amén, Dios mío. Yo voy a poner mis ojos. Aleluya. Actos 20, 24, para sí. En el español dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Ella nunca vota atrás vacía, ella cumple el efecto por la cual tú la envías en esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú nos ministres, que tú hables a nuestras vidas porque sabemos y reconocemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Guíanos por amor a tu nombre, permite en esta hora que sea atado todo principado y toda potestad de las tinieblas, todo espíritu del diablo sea atado, amarrado en esta mañana y el poder de tu santo espíritu traiga libertación sobre este lugar, sobre las vidas, sobre los enfermos, sobre los atribulados, sobre aquellos que están pasando por luchas. Señor, levántate una vez más en esta mañana y pelea a favor de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y tenemos gracias. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén. 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 No, para mí estuvo bien, pero si es para el Señor no va a haber mis fuertes en el trato. ¿Qué? ¿Puede ficar sentado? Enruya, Señor. ¿Sabe por qué? Esto es un desafío para la fe cristiana. Amén. Y vamos a estar predicando bajo el título cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestra vida. Amén. cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestras vidas. Amén. Y yo sé que en esta mañana cuando hablamos de llamado yo quiero saber cuántos están convencidos de que Dios lo llamó o lo está llamando. Amén. Amén. Así que entonces le estoy hablando en esta mañana a los llamados. Amén. Por eso, hermanos, cuando usted se decide a obedecer al llamado de Dios hay dos cosas que pueden suceder. número uno es que el infierno se va a levantar. Número dos el cielo se va a movilizar. Y lo próximo que va a suceder es que usted será direccionado conforme al llamado. Y esto comienza a convertirse como en una batalla. El ejército contrario levantado contra el ejército que está obedeciendo al que te llamó. Cuando David fue designado por Dios para ser el sucesor del trono de Israel eso fue un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque mientras que David estaba en el desierto cuidando dice la Biblia las pocas ovejas porque yo vengo a hablarte en esta mañana para que entiendas quién eres en quién estás y para dónde vas. Amén. Y yo quiero que entiendas eso porque uno de las crisis mayores que enfrentamos hoy se llama crisis de identidad. La gente hoy no sabe ni quién es ni en quién está ni hacia dónde va. Tú le preguntas a un macumbero quién eres y él sabe quién es. En quién está él sabe para dónde va el macumbero sabe le pregunta a un mormón le pregunta a un testigo el testimonio de Jehová le pregunta a un cap pero le preguntaba a los cristianos y no sabemos que no no sabemos quién es y yo quiero llevarte a una reflexión en esta mañana reflexión es comida para usted de portugués ¿no? Vamos a reflexionar entonces a reflexión se parece pero no es igual escucha quizás tú creas o te hayan hecho creer de que no calificas para lo que estás llamado a hacer por Dios pero yo vengo a decirte que en el orden de Dios se rompe la ley de las probabilidades en el orden de Dios se rompe la ley de las probabilidades porque el que probablemente debía de ser el rey o el sucesor del trono de Israel dentro de todos los hermanos era el primogénito hablando de David ¿si o no? por eso cuando el profeta vino con el cuerno lleno de óleo iba a vertir el óleo sobre la cabeza de aquel y dijo hey cuidadito el no y usted dirá ¿qué tiene que ver eso cuando el llamado de Dios se lo primero? yo vengo a hacerte entender en esta mañana que la ley de la ley de las probabilidades David no calificaba número uno donde vivía David en Belén la ciudad más pequeña de Judea número dos ¿cuál era el tamaño de David? de pequeña estatura número tres el menor de todos sus hermanos número cuatro pastor de pocas ovejas así lo declara la Biblia y al final le dijo el Señor porque cuando preguntó ¿queda alguien dentro de tus hijos? hasta el Padre se había olvidado de David pero eso es lo más importante de esta mañana que cuando muchos se olvidan de ti nunca Dios se ha olvidado que cuando nadie ha acreditado en ti Dios está acreditando por ti que cuando nadie pensó que tú podías ser tú vas a ser porque Dios te llamó yo estoy hablando de esta mañana yo estoy hablando de esta mañana para los que son llamados por Dios por eso cuando nosotros vamos a la historia que nos ocupa en esta mañana en el libro de actos 20-24 habla acerca de la historia del apóstol Pablo un hombre que nosotros conocemos la historia de Pablo sabemos quien era Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia fariseo de fariseos estudiaba los pies de Gamaliel un hombre que dice que respiraba muerte era cualquier cosa cuando ese hombre llegaba a un lugar los cristianos temblar por ahí viene Pablo pero había un propósito que estaba por cumplirse en la vida de ese hombre la biblia revela y relata que yendo Pablo en uno de sus de sus incursiones de sus caminatas iba camino a Damasco dice la biblia y Jesús tuvo un encuentro con Pablo que en aquel tiempo era Saulo y le dijo por qué me persigues ahí comenzó la historia y después de todo lo que usted conoce que yo sé que es un pastor yo vengo a coger los estudios que no sé usted quizá usted no viene en las noches a escuchar los nombres de Jehová y yo he cogido de ahí también yo estoy absorbiendo porque hay que no podemos dejar de aprender y ahí comienza el gran tema de esta mañana el Señor le dijo a Pablo te voy a mostrar cuánto vas a tener que sufrir por causa de mi la vida en otras palabras cuánto vas a tener que padecer padecimiento es sinónimo de sufrimiento por eso vamos a ver en esta mañana a la luz de la palabra del Señor vamos a ver lo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestras vidas lo que debemos de tener usted está entendiendo lo que estoy hablando lo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestras vidas Pablo venía caminando ya venía ya tocado por el Espíritu Santo ya el Espíritu Santo le estaba hablando a Pablo de diferente manera y le estaba direccionando cuántos saben que el Espíritu Santo es padre la Biblia dice que el Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad lo otro que dice la palabra es que lo que dice la Biblia que los pasos del hombre y la mujer justa son ordenados por Dios hay dos cosas nos guía y ordena nuestros pasos es decir cuando tú estás caminando a veces tú piensas no, no, no el Espíritu Santo está ahí y te está mirando por eso vamos a ver lo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestra vida mire lo que dice Atos 20, 24 que fala en el portugués o en el español dice fala así pero de ninguna cosa al caso quien está falando Pablo es decir que lo primero que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestra vida es no desenfocarnos de el propósito la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba falando con Pablo y le había dicho te esperan persecuciones lea Atos 20, 23 que fala su Biblia el Espíritu Santo estaba falando con Pablo y le estaba diciendo te esperan prisiones te esperan persecuciones te esperan pero Pablo comienza el verso 24 pero de ninguna cosa hago caso yo quiero decirte algo en esta mañana cuando nosotros entendemos que el llamado de Dios es lo primero José no puede estar haciendo caso de lo que se puede estar falando por allí porque el diablo va a usar en cualquier momento una palabra para tratar de desenfocarnos sabe lo que es porque tiene enfocado no y yo quiero que usted toque al hermano que tiene una palabra una palabra te puede levantar si o no y una palabra te puede derribar una palabra te puede hacer crecer en fe pero una palabra te puede mutilar o matar la fe y siempre el diablo no va a venir en persona no siempre va a venir en persona pero si va a usar a personas yo quisiera decirte que esta mañana o preguntarte más que decir que usted está oyendo en estos días cuáles son las palabras que están hablando ahí cerca de su oído que están tratando de desenfocar el propósito estoy hablando para los llamados en esta mañana ¿sabes por qué? porque Pablo falou pero de ninguna cosa hago caso hay una emisora hay una emisora en los radio que se llama emisora del mundo si tú quieres ir bien a la emisora de Dios tienes que bajar el volumen de la emisora del mundo ¿cuántos dicen amén? y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestra vida es no perder el enfoque ¿saben cuál era el propósito de Pablo? llegar a Roma y usar a Roma como un puente para llegar a los estilos España y todos estos países de Europa que era el objetivo final de Pablo por eso cuando Pablo escribe la carta a los romanos él no le habla como que quería conquistar Roma él le dice yo conozco de la fe de ustedes yo sé quiénes son ustedes yo quiero ir donde están ustedes porque he oído hablar de su fe pero me es necesario llegar para de ahí seguir yo te pregunto iglesia hombre mujer que está aquí en esta mañana cuál es tu enfoque cuál es tu visión cuál es tu proyección y qué está estorbando tu llamado Pablo falou una palabra pero de ninguna cosa que falou hago caso sabes cuántas veces el diablo viene y te dice tú no sirves y lo más triste es que a veces vienen de personas cercanas no vales para nada alguien dijo que las heridas son más profundas y duelen más cuando vienen de las personas que están cerca de nosotros y de esas personas que nosotros amamos son mucho más profundas las heridas y son mucho más dolorosas pero yo vengo a decirte en esta mañana levanta tu cabeza mira mira el blanco mira el frente y tápate eso en los oídos y dile no te voy a hacer caso hay una palabra en la biblia que dice que cuando dios produjo en el corazón de enemías el ir a reconstruir los muros de jerusalén se levantaron Zambalá Tobía y Gesell y le decían de continuo ven acá que tengo que hablar contigo y él decía no porque tengo oye decía porque tengo una gran obra que realizar y me es imposible ir cuando Zambalá y Tobía vieron que no pudieron vencer a enemías tratando de llamarlo para comenzaron a fofoquear eso que está haciendo no sirve no tiene ministerio quien dijo que esa mujer puede ser ahora la líder de la mujer de la iglesia mira ahora ministerio de oración sabe lo que estaba hablando Zambalá y Tobía lo que tú estás haciendo si pasara una zorra por ahí arriba se derrumba el muro si o no y sabe lo que decía enemías dame otro ladrillo otro rolo dame otro rolo para seguir levantando el muro escucha esto que te vengo a decir en esta mañana cada vez que haya alguien que se levanta a fofoquear con respecto a tu llamado usa como un rolo más para seguir levantando tu ministerio para seguir levantando tu llamado ¿cuánto lo estás escuchando de esta mañana mujer? ¡Levántate de esta mañana mujer! ¡Levántate ahí Señor! ¡Aquí estoy! ¡Nunca más! ¡Nunca más las palabras van a volver a golpear mi vida a partir de hoy yo me voy a enfocar Pablo dijo de ninguna cosa hago caso lo próximo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestras vidas mire lo que habla la Biblia Pablo habla así pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo oye eso es decir que lo segundo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero es morir al yo morir al yo que dijo Pablo mi estimo preciosa mi vida para mí mismo es decir que ya su vida no le pertenecía a él sabe por qué muchos no se quieren levantar sabe por qué muchos no quieren servir porque quieren seguir alimentando el yo no lo mío no yo tengo que ir primero por eso Jesús le dijo que los muertos entierren a sus muertos pero hubo una gran verdad que Jesús dijo el que quiera venir en pose de mí número uno que dijo nieguese a sí mismo por eso Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vino yo mas vive Cristo en mí ahora Pablo está declarando aquí pero en ninguna cosa estimo preciosa mi vida para mí mismo que difícil es morir al yo que difícil es morir al yo iglesia sabe por qué hoy no funcionan los ministerios y el ministerio no sirve en la iglesia porque hay un mayor ministerio que es el ministerio de la familia tocamos a ellos seguimos de largo de la familia de la familia ¿puedo continuar? y cuando nosotros no somos capaces de morir al yo no nos preocupamos por lo que está a nuestro lado por eso tristemente hay muchos matrimonios sufriendo hoy porque yo quiero que tú me hagas a mí que es señorismo de yo lo que yo me merezco porque parece que yo no me merezco nada entonces ese yo todavía está esperando y por eso muchos y muchas en las noches cuando ponen su cabeza en el travesero están llorando porque no saben valorar a que tienen al lado porque no han matado todavía el yo yo estoy hablando para los llamados de mi también si pudieras mirarle a los ojos a tu pareja si lo tienes ahí dile por favor vamos a hacer que muera el yo para que viva él y nosotros yo sé que cuando nosotros hablamos de este tema es difícil porque es un tema de confrontación es un tema de confrontación y si nosotros queremos prepararnos para el cielo tenemos que caminar conforme al diseño amén Pablo dijo una gran palabra en nada estimo mi vida preciosa para mi niño sabe lo que él decía mi objetivo principal se llama ir en por de aquellas almas tu objetivo principal es agradarle a quien tú tienes al frente no es la autocomplacencia y Pablo sabía que en la medida que él se negaba a sí mismo estaba obedeciendo al llamado de viejos y yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entender el propósito del llamado de Dios en nuestras vidas y vamos a ir terminando mire lo que dice la palabra que dice Pablo oiga bien pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mi mismo por tal con tal de que acabe con gozo la carrera como Pablo quería terminar la carrera con alegría con gozo es decir que lo próximo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado es lo primero es esforzarte para terminar bien yo leí un libro que me impactó mi vida el libro tenía como título los hombres de Dios que terminaron bien yo me quedé fiqué frío porque a veces nosotros nos preocupamos de la manera en que vamos a arrancar la carrera pero no te preocupes de la manera en que tú arrancas preocúpate por la manera en que vas a terminar porque nosotros tenemos que entender que tenemos que esforzarnos si o no para terminar bien ¿sabes por qué iglesia? porque detrás de nosotros viene una generación tus hijos mis hijos tus nietos mis nietos y que van a estar caminando por tus pisadas las huellas que vamos a ir dejando por eso por eso quisiera que a partir de hoy tú dijeras para ti mismo me voy a convertir en un líder marcador de generaciones que los que vengan detrás de mí puedan caminar por mis huellas Pablo dijo sean limitadores de mí así como yo lo soy de Cristo ¿por qué? porque según como tu camino transite por esta vida te seguirán o no se acordarán de ti pero Dios te llamó para que tú fueras una punta de lanza en esta generación Dios te llamó para que tú fueras un instrumento de salvación para muchos Dios te llamó para que a través de tu palabra que no es tuya sino de Dios muchos pudieran entender que Dios puede hacer un cambio en nuestra vida no te preocupes de donde te sacó el Señor preocúpate ahora donde estás y hacia donde vas con Cristo ¿cuántos dicen amén en esta mañana? y terminamos y terminamos en esta mañana en lo próximo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero mire lo que dice Pablo porque de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo en tal que acabe mi carrera con gozo y que más y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo es decir que lo próximo que debemos de tener en cuenta cuando el llamado de Dios es lo primero en nuestra vida es estar convencidos de por quien fuimos llamados convencidos la palabra convencido tiene tres elementos fundamentales convencimiento conocimiento y conversión una persona para que se convenza y se convierta necesariamente tiene que tener conocimiento y Pablo estaba convencido que el Señor Jesús lo había llamado al ministerio cuando de ellos estamos convencidos de que Jesús fue el que nos llamó lo primero que va a suceder fue lo que vimos en esta mañana número uno que no le vamos a hacer caso a nada de lo que venga a tratar de desviarnos del camino no vamos a tener como preciosa nuestra vida para nosotros mismos lo otro es que vamos a procurar terminar con gozo terminar bien y lo otro es que le vamos a hacer fieles a Cristo hasta el fin porque el nos llama como todos dicen a mí en esta mañana señor te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia tu amor señor para con nosotros es infinito y hoy estamos aquí porque sabemos y entendemos que tú nos llamaste y ese llamado es un llamado santo un llamado divino señor porque viene de arriba viene de ti y aquí estamos en esta hora aquí estamos en esta mañana úsanos queremos ser instrumento en tus manos padre perdónanos en los días que dijimos no cuando tú nos llamaste perdónanos cuando aún señor fuimos indiferentes cuando tú paraste conmigo en aquella madrugada cuando me despertaste cuando yo acordé y entendí que era tu llamado y no hice caso señor yo te ruego en esta mañana que tú me ayudes a levantarme pero en el poder de tus fuerzas que tú encauce mi vida conforme a tu propósito y que tú me guíes a lo largo de esta caminata para terminar bien para llegar bien para poder entrar señor en esa grande yo te pido señor que tú bendigas con toda bendición de los autos de esta iglesia de este ministerio bendice a los ángeles que tú has puesto en esta iglesia padre cúbrelos con tu sangre cúbrelos bajo tus alas que tú señor hagas expandir este ministerio hacia los cuatro puntos cardinales padre que esta tierra este pueblo sea impactado en el poder del Espíritu Santo yo te pido señor que cada uno de estos hombres estas mujeres sean como punta de lanzas que salgan y impacten en las vidas para salvación padre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias ¿cuántos dicen amén? amén Dios sabe el sol